Roberto Apolastico, Alfredo, te acusan de herir de bala a Edinho. ¿Y lo fue usted entonces? Acusan de eso. ¿Usted dice que votó la pistola por lo que hirió? Yo no sé de eso, no sé de que estaba más herido. O sea, usted no estaba conciente en el momento de que hirió. No sé ni cuándo me violaron en México. Entonces, ¿cómo usted dice que votó la pistola por qué? No, yo no voté ninguna pistola, yo no sé, yo estaba herido, bien herido, pero me tiró, fue puñalada en nuestro coche, le pondí la mano, y después ya me soltó la mano. Entonces, ¿usted le ponió disparándole? No sé, yo no sé cómo estaba. ¿Y quién le dispara entonces? No sé. Roberto Apolastico, Alfredo, te acusan de herir de bala a Edinho. Esa me acusa. ¿Y lo fue usted entonces? Acusan de eso. ¿Usted dice que votó la pistola por lo que hirió? Sí. ¿Eh? Yo no sé de eso, no sé de que estaba más herido. O sea, usted no estaba conciente en el momento de que hirió. No, yo no sé ni cuándo me violaron en México. Entonces, ¿cómo usted dice que votó la pistola por qué hirió? No, yo no voté ninguna pistola, yo no sé, yo estaba herido, bien herido, pero me tiró, fue puñalada en nuestro coche, me tiró la mano hacia, y después ya me soltó la mano hacia. Entonces, ¿usted le ponió disparándole? No sé, yo no sé, yo estaba acá. ¿Y quién le dispara entonces? No sé. No sé ni cuándo me violaron en México. Entonces, ¿cómo usted dice que votó la pistola por qué hirió? No, yo no voté ninguna pistola, yo no sé, yo estaba herido, bien herido, pero me tiró, fue puñalada en nuestro coche, me tiró la mano hacia, y después ya me soltó la mano hacia. Entonces, ¿usted le ponió disparándole? No sé, yo no sé, yo no sé cómo estaba. ¿Y quién le dispara entonces? No sé. No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo estaba mal herido. O sea, ¿usted no estaba conciéndose en el momento en que hirió? No, yo no sé ni cuándo me violaron en México. Entonces, ¿cómo usted dice que votó la pistola por qué hirió? No, yo no voté ninguna pistola, yo no sé, yo estaba herido, bien herido, pero me tiró, fue puñalada en nuestro coche, me tiró la mano hacia. Y después ya me soltó la mano hacia. Entonces, ¿usted le ponió disparándole? No sé, yo no sé, yo no estaba mal. ¿Y quién le dispara entonces? No sé.